El Gobierno del Estado de Oaxaca y el Instituto Nacional de Educación para Adultos firmaron un convenio de colaboración para establecer los mecanismos de coordinación para la implementación de la campaña nacional de alfabetización y reducción del rezago educativo a fin de acercar a los sectores más vulnerables este servicio. A decir del Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca, José Manuel Bermúdez, estos esfuerzos por superar el rezago se contraponen a los indicadores que ponen a la entidad en los últimos lugares en el tema, puntualizando que la pobreza es el principal factor que incrementa el rezago educativo y analfabetismo, aunado a la lejanía de las comunidades y el difícil acceso a las mismas. Son muchas y enormes las carencias de Oaxaca, la principal es la pobreza de la mayoría de sus habitantes, vencerla exige la participación de todos y solo se trabaja juntos cuando hay ideales y realidades comunes, como en este momento en donde se formalizan los esfuerzos compartidos entre los gobiernos federal y estatal para enfrentar a uno de los fenómenos sociales que lastima y lacer a la vida de miles de oaxaqueños como el analfabetismo. El Gobernador del Estado, Gavino Cue Montagudo, detalló que esta es una problemática compleja, principalmente por el acceso inequitativo de la educación que afecta a los grupos más vulnerables de la población, mujeres, niños y personas de la tercera edad, por lo que este convenio establecerá nuevos mecanismos para la campaña nacional. Con este convenio será sin duda un instrumento que nos permitirá establecer nuevos mecanismos de coordinación para la implementación de esta campaña que ya aquí se comentaba con mucha claridad por el señor director del INEA, nuestro amigo Alfredo, una campaña nacional de alfabetización y reducción del rezago educativo y con ello ampliar nuestra capacidad de atención a la población que no sabe leer, no sabe escribir o que se encuentra en situación de rezago educativo. Durante la ceremonia también se entregaron constancias de alfabetización y certificados de educación primaria y secundaria, así como carros para coordinadores de zonas del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.